El río San Juan es el más caudaloso de la región de Cuyo, y su agua es distribuida a los valles por un complejo sistema de canalizaciones. En los últimos años, la expansión vitícola y olivícola de la provincia de San Juan ha producido un incremento en la demanda de este recurso natural. Es preciso invertir en infraestructura para aumentar las superficies cultivadas, que a su vez generarán polos productivos industriales con mayor demanda de energía eléctrica, otro recurso escaso en el mundo. El aprovechamiento hidroeléctrico Los Caracoles se emplaza en la precordillera de los Andes, en la provincia de San Juan, Argentina, y contribuye a la generación de energía y al uso eficiente del agua para la agricultura y el consumo humano. Con una altura de 140 metros sobre su fundación y una longitud de coronamiento de 620 metros, la presa de Los Caracoles es el corazón del complejo hidroeléctrico. Consiste en un gran terraplén, revestido en su talud aguas arriba, por una cara de hormigón armado. En la margen izquierda del río se ubica el aliviadero, que se utiliza para evacuar los excedentes de caudal durante crecidas extraordinarias. Una obra de toma regulada por compuertas radiales conduce el agua hacia dos túneles de gran tamaño, capaces de descargar 3.200 metros cúbicos de agua por segundo. En la margen derecha del río se ubica la conducción hidroeléctrica, mediante la cual el agua del embalse llega hasta una central, a través de un túnel de 1.526 metros de longitud, excavado en la roca. La central hidroeléctrica transforma el caudal de agua proveniente del embalse en energía eléctrica por medio de dos turbogeneradores de 62,6 megawatts de potencia cada uno. La energía generada es transportada a través de una línea de alta tensión de 132 kilovolts. Recorre una distancia de 47,9 kilómetros desde Los Caracoles hasta la subestación Punta de Rieles, cerca de la capital provincial, donde se conecta la red regional y nacional de distribución. El aprovechamiento hidroeléctrico Los Caracoles produce energía para la Argentina, agregando una capacidad de generación de 715 gigawatts hora anuales al Sistema Interconectado Nacional, e incorporando disponibilidad de agua para el riego de 17.000 hectáreas. La construcción del aprovechamiento hidroeléctrico Los Caracoles demandó cinco años y el trabajo de más de 2.800 personas. Con este proyecto, Techint Ingeniería y Construcción y Panedile han puesto a prueba una vez más su capacidad de realización, superando desafíos humanos y técnicos sin precedentes.